Una ampolla para mí es el sabor de tus besos Se caen del propio peso pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso Bueno, pues, en el día de hoy me levanté bien temprano Y por la mañana, hasta muy tarde, me he quedado en el salado de la persona Y me voy a dar la oportunidad de hacer el salito Porque no me voy a dar la oportunidad de hacer el salito Y bueno, pues, ya me voy a dar la oportunidad Yo quiero sin ofender decirte que anda subita El corazón te palpita tan solo de suponer Que te pediré otra vez, te des la yapita No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te pido la yapa Y después de 60 kilómetros desde Resistencia Llegamos a la isla del Cerrito finalmente La verdad que un lugar increíble, rodeado de naturaleza Ahora vamos a ir a hacer una recorrida también por el pequeño pueblo de la isla Acá lo que estamos viendo es la confluencia Donde se une el río Paraná con el río Paraguay Fíjense el color del agua Que cambia de un color marrón a un color azul Hay como una línea en el medio El color marrón pertenece a lo que sería el río Paraguay Y ya la parte más azul, que es la parte del fondo Sería el río Paraná Y lo que vemos del otro lado del río O sea, de la otra orilla Es Corrientes, más precisamente Paso de la Patria Bueno, y acá se puede observar aún mejor la unión de los ríos Paraná y Paraguay Es impresionante ver como si hubiese una línea trazada por el hombre en medio del río Bueno, y mientras observamos este hermoso paisaje de la isla del Cerrito Les cuento que esta isla fue protagonista de un hecho histórico muy importante en la zona Como fue la famosa guerra de la Triple Alianza Protagonizadas por Argentina, Uruguay, Brasil Contra la República de Paraguay Esta isla fue base naval de los aliados Allá por el año 1865 Y otra cosa importante que ocurrió en esta isla Fue que en la década del XX del siglo pasado Se construyó aquí un leprosario En la presidencia de Marcelo T. de Alvear Que bueno, luego fue Fue dejado en desuso, digamos A fines de la década del 60 Bueno, ahora voy a recorrer un poco el pueblo de la isla Una joya para mí es el sabor de tus besos Se caen del propio peso, pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que anda subita El corazón te palpita tan solo de suponer Que te pediré otra vez, te des la yapita Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te pido la yapa No soy pretencioso amor, pero porque me lastima Adentro llevo una espina que me dobla el corazón Si la yapa es la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos te haces la rogada Mi ruego no tiene entrada que haces la de no escuchar Que ya en el tramo final la yapa no echada Para poder aflojar y comprender que no miento En mis labios juramentos quizás tengas que escuchar Si no tendré que esperar hasta el casamiento Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te pido la yapa Una ampolla para mí es el sabor de tus besos Se caen del propio peso pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que anda subita El corazón te palpita tan solo de suponer Que te pediré otra vez te des la yapita No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te pido la yapa